Mi nombre es Ángel Rodríguez Santana. Yo soy profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el área de Física de la Tierra. Soy doctor en Física y mis líneas de investigación están relacionadas con la Oceanografía Física y la Geofísica. Bien, en Winay voy a ser parte del plantel de profesores que va a impartir procesos de mezcla en el océano y su influencia en el cambio climático, en el cambio global. En el océano hay diferentes mecanismos que nos permiten que se generen estos procesos de mezcla. Se pueda conectar la parte profunda del océano con la parte más superficial. Esto permite, a su vez, que se puedan generar, en el caso de la circulación oceánica, que ésta permita que se genere la circulación termoalina, que es fundamental en el clima de la Tierra y gracias a la mezcla vertical, fundamentalmente en el Índico y en el Pacífico, de este flujo de calor, permite que la circulación oceánica se pueda dar o pueda dar lugar, en este caso, desde el ecuador hacia los polos, transferirse calor y generar el clima que todos conocemos de la Tierra. Cualquier influencia en la mezcla vertical del océano va a tener influencia en la circulación termoalina a nivel global y, a su vez, va a tener influencia en el clima total de la Tierra. En el caso de los ecosistemas, es importante también el flujo de nutrientes. Los nutrientes en el océano están en las zonas intermedias profundas y la mezcla vertical permite, los procesos de mezcla del océano permiten transferir esos nutrientes a la capa fótica, a las capas más superficiales, donde se desarrolla la vida, con lo cual es fundamental la mezcla vertical y los procesos de mezcla en el océano para el sostenimiento de los ecosistemas. El marco donde se mueve la fundación aquí en este fiordo permite el estudio del ecosistema marino y el ecosistema terrestre y sus acoplamientos. Es un lugar privilegiado en el planeta para poder hacer este tipo de estudios. No solo también en el punto de vista climático, poder analizar cómo ha ido variando el clima a lo largo de los milenios y que pueda quedar registrado o que ha quedado registrado en la evolución de este propio fiordo, sino en el poder hacer experimentos en el fiordo, en el caso en el cual yo me muevo, en mi área, en la física, en la zonografía física, experimentos relevantes que nos puedan ayudar a entender cómo estos procesos de mezcla pueden afectar al clima a nivel general. Entonces la logística y el plan de investigación que se está desarrollando aquí en la fundación es relevante en todos esos aspectos. ¡Gracias! ¡Gracias!